Música Bienvenidos amigos a otro video más de CGC Witch Y en esta ocasión traemos una Vanette Chevrolet O Vanette, creo que así se escribe Y pues tengo dos Estuve buscando como se llamaba este coche Porque resulta que ninguno de los dos trae De que modelo es pues Pero si trae que es de Godwills, es de Mattel Y supongo que es 2001 o 2002 el carro Este vehículo, este camión Y pues tenemos uno de diseño de un DJ Y el diseño de Max Steel Este tenía un paquete Y ya está igual Por eso creo que no trae modelo Y pues aquí se los muestro El diseño de DJ DJ que diga, muy bonito Muy bien hecho Y pues como pueden darse cuenta En algún momento le quise meter mano Y pues no lo pude abrir Y pues ahí le moví Pero este carro está bien Solo sería de colocar el vidrio Y como se ve en los asientos Pero también está muy bueno La pintura ya se ha quedado por el tiempo Y el otro el demás Que si es de los vidrios Pero no sé dónde están Creo que están adentro Y le abrí la parte de atrás Pero de todas formas está en mi colección Este vehículo Y gracias mis amigos por ver Comenten Y suscribanse Hasta el siguiente video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!